Acto de homenaje al expresidente doctor Arturo Frondizi. El expresidente de Argentina, doctor Arturo Frondizi, nacía en la ciudad de Paso de los Libres Corrientes, un 28 de octubre de 1908. Fue abogado, periodista, docente, estadista y político argentino. Fue elegido presidente de Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Sus principales acciones fueron plan de estabilización, el gobierno de Frondizi implementó un plan de estabilización para controlar la inflación y estabilizar la economía. Plan de convertibilidad, política de apertura al capital extranjero, reforma del sistema educativo, promoción de la industria nacional. Organizó, la organización que fundó fue el Movimiento de Integración y Desarrollo, y los libros que escribió fue Petróleo y Política. También no podemos dejar pasar por alto que nuestro presidente correntino fue el padre del desarrollismo argentino. En este sencillo acto de homenaje, hacemos entrega de una ofrenda floral en el busto del expresidente doctor Arturo Frondizi. Y agradecemos la presencia de las autoridades y los dirigentes de partidos y fuerzas políticas que nos están acompañando en este momento. Gracias. 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 Gracias.